Para la obra de Betach, no existen lectores sin camino y no existen personas que no tengan un camino empezado o que no lo sepan. Nos reconocemos en estas jornadas tituladas Escritores, Lectores y Libros de la Escuela. Para el voluntario de cojar por niños, jóvenes y adultos de nuestra ciudad, el quinto encuentro que conaraja la mejor visita de preferidos escritores que llegan de Córdoba y de Los Ángeles. Ellos cuentan con las palabras de imaginación para inventar historias atrapantes y entretenidas. Son quienes hacen sentir, pensar y librar con sus poemas, cuentos y novelas. Todos estamos abastados por textos que leímos alguna vez o los que queremos leer algún día. Esa cantidad de textos que llevamos dentro cambia nuestra forma de leer lo siguiente. A veces una película o un libro nos hace acordar a otro, entonces ya no leemos o vemos de la misma manera, sino en conversación con otros textos. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del director, licenciado, París Trinota. Lectores, lectores, libros de la Escuela. Digo otro momento porque esto ya empezó hace rato. Que convoca este año a nueve escritores, algunos pornoveses y otros de la ciudad de Buenos Aires. Escritores que nos visitan para contarnos, para hablar sobre sus obras. Nos alegra hacer posible desde la escuela espacios de encuentro, de conversación entre escritores, lectores, espacios mediados por los libros, porque entendemos que promover la lectura en los niños, en los jóvenes, en los adultos, implica multiplicar estas vocaciones en las que se ofrecen o ofrezcan presencias de calidad. Es un honor hoy contar con Sergio, con Graciela y con Beatriz. Le damos una cordial bienvenida y agradecemos profundamente su disposición. Para graciarnos en el centro de aquí, queremos como escuela ponernos en el lugar de ese alguien que hace posible que los cuentos, las novelas, los ensayos entren a formar parte de la experiencia de los que las leen, porque entendemos que la lectura no es sólo un pasatiempo, no sólo leemos para recrearnos, ni sólo leemos para aprender, sino que la lectura es eso que nos hace ser lo que somos, nos constituye como personas. La lectura, los libros, al igual que la escritura, son mediadores muy valiosos de nuestra formación. Este es el sentido que orienta este trabajo que se viene haciendo desde esta escuela desde hace mucho tiempo. Ojalá todo este encuentro, y particularmente estas visitas, promueva más lectores, más lecturas y más estudios. Queremos agradecer también a la Municipalidad de Arnato, la Dirección de Cultura, que siempre se hace presente, y también a quienes abolician de algún modo este encuentro, cooperativa agrícola la vecedora, cooperativa de obras de servicio público y social de Arnato, y a la gente de Lupa, libros y objetos. Mateo, Mateo, Mateo.